Muchas gracias. En horas de la tarde, este martes 5 de noviembre, en las instalaciones del Centro Comercial San Gil Plaza, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal realizaron en ceremonia pública la entrega de las credenciales a los concejales y al alcalde de San Gil electo el pasado 27 de octubre. República de Colombia, Organización Electoral, Elección de Autoridades Territoriales, 27 de octubre de 2019, acta del Estrutinio Municipal Corporación Consejo, Departamento de Santander, Municipio San Gil. Declaratoria de Elección. En consecuencia, se declaran electos como concejales del Departamento de Santander, Municipio San Gil, para el periodo 2020-2023, a los siguientes candidatos. Partido Liberal Colombiano, Bueno Tapias, Álvaro Alberto. Partido Liberal Colombiano, Ortiz Pérez José Gregorio. Partido Liberal Colombiano, Muñoz Gamboa Randizahid. Partido Liberal Colombiano, García Díaz Jaime Jimmy. Partido Conservador Colombiano, Villar Chacón Julián Camilo. Partido Conservador Colombiano, Vargas Rojas Sinti Brisset. Partido Cambio Radical, Moreno Silva 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 Alpons. Partido Centro Democrático, Chaparro Martínez Henry Fabián. Partido Centro Democrático, Rangel Guerrero Edison. Movimiento Alternativa Indígena y Social, Sarmiento Ayala Pablo Aldair. Movimiento Alternativo Indígena y Social, Calderón Granados Juan Carlos. A la ceremonia no asistieron los concejales del Partido Conservador, Cindy Vargas, Camilo Villar y Lina Barrera. Igualmente la integrante del Partido Verde, Olga Astrid Barragán, quien en días pasados reclamó la credencial en las instalaciones de la Registraduría Nacional, Seccional San Gil. La Registraduría Nacional del Estado Civil nos convoca a mí como alcalde electo para la entrega de la credencial y de los concejales que también fueron electos para el siguiente periodo. Por lo tanto es un orgullo recibir esta credencial de parte de la Registraduría. Y aquí inicia una etapa muy fuerte y es el trabajo que debemos adelantar por nuestro San Gil, porque como lo dijimos en campaña, una vez terminó las elecciones, seguimos trabajando. Hemos venido adelantando acciones para el mejoramiento de todos nuestros sanjileños. Desde aquí un saludo muy especial a miles y miles de sanjileños que apoyaron esta propuesta y en general hoy a todos los 52 mil sanjileños que esperan de Hermes Ortiz una buena administración y que lo vamos a hacer con la compañía de nuestro Consejo Municipal. Con relación al proceso de empalme con el actual gobierno municipal, Hermes Ortiz comentó. El día de mañana el equipo designado por Hermes Ortiz hará el inicio con la administración municipal saliente para mirar cada una de las dependencias y en general la administración municipal de cómo se recibe y se entregará un informe a la ciudadanía de cómo estamos y cómo iniciamos para adelantar todos los procesos que necesitan de lo público. En general todas las entidades tendrán unos delegados por parte de la campaña que asistirán a este empalme.